Hola, ¿qué tal? Te enseño a resolver este ejercicio de potencias. Tenemos 6 a la 9, paréntesis al cuadrado, más 2 al cubo al cuadrado, menos paréntesis, menos 6 a la 9, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Vamos a empezar por aquí. Aquí hay una potencia de potencia. Entonces, copiamos la base, que es 6, y estos exponentes se multiplican. 9 por 2, 18. Muy bien. Eso es porque hay un paréntesis, más. Aquí copiamos la base, 2. Aquí no hay paréntesis que separa las potencias. En este caso, se saca la potencia de 3 al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado me da 9. Muy bien. Ahora, copiamos este menos que está por aquí, lo bajamos aquí. Muy bien. Ahora, menos 6 a la 9, todo esto está elevado al cuadrado. Entonces, esta parte que está dentro del paréntesis, lo vamos a operar. Me quedará aquí, lo hacemos de parte pequeña, menos 6 a la 9, multiplicado por menos 6 a la 9. Muy bien. Menos por menos me da más. O simplemente le dejo sin signo porque se sobreentiende que es positivo. 6 a la 9 por 6 a la 9, base 6, y estos exponentes se van a sumar. 9 más 9 me da 18. Entonces, por aquí lo copiamos, 6 a la 18. Ahora, tenemos 6 a la 18. Con este menos 6 a la 18, se van a eliminar. Y me quedará simplemente 2 a la 9. Muy bien. 2 a la 9. ¿Cuánto es? Vamos a multiplicar 9 veces la base. Entonces, me quedará 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Acá hay 3, 6, 7, 8 y 9. Muy bien. 2 por 2 es 4. Ahora, por este 2, me da 8. Por este 2, me da 16. Por este 2, me da 32. Muy bien. Por este 2, me da 64. Por este 2, me dará 128. 128, por este 2, me dará 256. Y por este 2, me dará 152. Y eso sería la respuesta. Está. Está. Está.